Trabaje fortaleciendo a las familias para evitar tener que quitar niños o niñas y nosotros insistimos mucho en la negligencia, el maltrato, el abuso pueden ser prevenidos si las personas adultas quieren, si quieren aprender, si quieren asistir a nuestros talleres o a las academias de crianza, escuchar los mensajes. Ahora estamos con una campaña grandísima en los medios de comunicación insistiendo en los diferentes tipos de situaciones que generan negligencia, no deje solos a los niños, no deje objetos peligrosos cerca, tenga mucho cuidado donde los lleva, cosas así que son las que necesitamos que las familias tengan presentes por el lado de la negligencia. Así de clara fue la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Ana Teresa León, donde hace un llamado a la población para evitar la negligencia de los padres de familia. Una niña de cuatro años de edad en Pérez de León se encuentra internada en el Hospital Escalante Pradilla, tras sufrir constantes maltratos y golpes. Casos como esos son los que se quieren evitar en la institución. Y por el lado del maltrato físico, que no hay que pegar, no hay que golpear a los niños para enseñarles, hay que hablar con ellos, hay que acostumbrarlos desde pequeños a hablar, a enseñarles las responsabilidades. No es alcahuetear, no estamos hablando de alcahuetear, pero sí de negociar, de hablar con ellos, de establecer límites apropiados, consecuencias de las conductas, pero no golpear, ni castigar, ni muchísimo menos hacer cosas como algunas de las que hemos visto últimamente en los medios, que son situaciones casi de tortura contra los niños y las niñas. La jerarca indicó que se necesita un apoyo en la sociedad para que los valores sean importantes. Esto permitiría evitar más casos de violencia y maltrato hacia los menores. Yo creo que nos indican que hay que tener mucho cuidado en dos sentidos. Uno, en que las comunidades y las familias que están alrededor le pongan un poquitito más de cuidado a las familias que uno ve que están pasando cosas. Primero para ayudarlas, porque realmente nosotros aquí en Costa Rica teníamos antes una sociedad, unas comunidades, unos barrios que nos apoyábamos unos a otros. Ahora hemos perdido eso, y a veces si se pudiera apoyar, ayudar, las familias tal vez no harían cosas tan dramáticas. Si la familia no responde o no aceptan ayuda, las personas tienen que denunciar para evitar más muertes de inocentes. Ya si ayudando o apoyando a una familia no responde, hay que denunciar, ¿verdad? Y hay que denunciar a tiempo. En esta situación, pues gracias a Dios la cuestión no era fatal, ¿verdad? Pero igual es una situación muy grave para la persona involucrada, para la niña involucrada, y bueno, y obviamente también para los adultos. Entonces, por eso hacemos nosotros la insistencia, hay que educar y prevenir para no lamentar después, porque después nos llegan a decir a nosotros, no es que yo no quería hacer eso, no es que, ¿verdad? Pero ya que así se hizo, cada quien tiene que asumir las consecuencias. De ahí que la jerarca dijo que con las unidades móviles se espera llegar más a las comunidades para trabajar en educación y prevención.